Pues yo toco el piano desde los dos años y medio. Mi papá antes tocaba el piano. Cuando yo tocaba, ella de pronto me acercaba y trataba de imitar lo que yo hacía. Él me inscribió en la escuela de música. Cuando toco el piano me siento muy feliz. Y es muy emocionada porque he viajado a varios países. Yo reconozco que a cierto tiempo quizás ya no la voy a poder ayudar más porque ella va a pasos muy agigantados. Algún día quieren alcanzar los sueños que tienen, que luchen, que se esfuercen. Quiero seguir estudiando para algún día ser la gran pianista. Seré mejor. Juntos somos guatemorfosis.